El carnicero, el carnicero, pasa que cuando estoy ahí, la verdad no me había dado cuenta, pero bueno. Ponlo para arriba, como lo has hecho antes. No, no, el brazo no. No, el brazo no, el perro. Ese es el macho, no? Sí. Este es macho. Macho menos. Macho menos. Macho menos. Macho menos maricón, así. Mira, lo colgamos las patas y lo colgamos para la venta. Se duerme. Se duerme. Venga, Solamy. ¿Quién es la simone que canta? ¿La brasileña?